Hola, ¿cómo estás? Hoy estaremos hablando sobre el amor y por qué sentimos lo que sentimos si estamos enamorados. ¿Sabes de lo que hablo, no? El amor es profundamente biológico, impregna todos los aspectos de nuestra vida y ha inspirado todas las formas posibles de arte. El amor tiene un efecto profundo en nuestro estado físico y mental, al punto que sin relaciones amorosas, los seres humanos no prosperan incluso si se satisfacen todas sus otras necesidades básicas. Hay algunas evidencias de que el amor puede curar, también que su falta mata, como demuestran las alteraciones en el funcionamiento del cuerpo humano producidas por el duelo, que incluso pueden precipitar la muerte. ¿Pero qué se esconde tras el velo del amor? ¿Qué lo desencadena? ¿Cómo se producen las sensaciones? ¿Qué lo volatiza o lo arraiga? ¿Es una atracción física? ¿Cuestión de química? La ciencia, que ha tomado recientemente interés en ello, intenta descifrar la receta de este complejo cóctel. La cosa va más o menos así. Pones unos cuantos neurotransmisores, otras tantas hormonas, lo agitas con descargas eléctricas y voilà, estás enamorado. Dependiendo de cómo varíen estos ingredientes, variará la intensidad, la duración o el duelo por la pérdida. ¿Demasiado profano no es verdad? Ponte cómodo. Me habla Dorilo Hernández y para contarte de la neuroquímica del amor, aquí se auscultan letras. Como te comenté, la ciencia ha tomado interés recientemente en proporcionar una explicación fisiológica y una base biológica a las relaciones interpersonales y ha encontrado respuestas en el creciente conocimiento de los mecanismos neurobiológicos y endocrinos que rigen el comportamiento social y el compromiso interpersonal. Si el amor es algo biológico, nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. La vida en la Tierra es fundamentalmente social. La capacidad de interactuar dinámicamente con otros organismos vivos para apoyar la homeostasis, el crecimiento y la reproducción es un asunto evolutivo. Las interacciones sociales están presentes en los invertebrados primitivos e incluso en organismos unicelulares. Si vemos las bacterias, estas reconocen y se acercan a los miembros de su propia especie y se reproducen con más éxito en presencia de su propia especie al punto de formar comunidades con características físicas y químicas que van mucho más allá de las capacidades de la célula individual. Como otro ejemplo, las especies de insectos han desarrollado sistemas sociales particularmente complejos conocidos como eusocialidad, caracterizada por una división del trabajo y reguladas por un conjunto complejo de genes y sus interacciones que son el resultado de una forma acelerada de evolución. Las vías evolutivas que llevaron de los reptiles a los mamíferos permitieron el surgimiento de sistemas anatómicos únicos y de mecanismos bioquímicos que permiten el compromiso social y la socialidad selectivamente recíproca. Los reptiles muestran, por ejemplo, una inversión parental mínima hacia su descendencia y forman relaciones no selectivas entre los individuos. Por el contrario, muchos mamíferos muestran una intensa inversión de los padres en la descendencia y forman vínculos duraderos con esta. Varias especies de mamíferos, incluidos humanos, lobos, ratones de campo de la pradera, también desarrollan relaciones duraderas, recíprocas y selectivas entre los adultos, con varias características de las que los humanos experimentan como amor. Por supuesto, el amor humano es más complejo que los simples mecanismos de retroalimentación, pero es útil saber que, al igual que en otros mamíferos, está respaldado por componentes biológicos que fueron desarrollados durante el curso evolutivo. Aunque comparten patrones comunes de activa ansión cerebral, la excitación sexual y la experiencia de amor romántico son distintas entre sí porque sus impulsos correspondientes evolucionaron en diferente contexto. El impulso sexual es una consecuencia de la estrategia de apareamiento sexual, mientras que el amor romántico se desarrolló a partir de la relación niño-madre, lo que podría explicar ciertas características únicas de la sexualidad humana. Por ejemplo, el deseo sexual femenino pudo haberse desacoplado de la fecundidad y el pecho femenino puede haberse convertido en un estímulo erótico para los hombres para activar los antiguos sistemas de vínculo materno. En resumen, desde una perspectiva evolutiva, el amor romántico es un sistema de motivación que aumenta la eficiencia y que dirige la atención a la energía de apareamiento hacia una pareja potencial específica y solo a esa. El sentimiento de amor romántico, en su máxima expresión, conocido como amor encaprichado o limiariencia, es la sensación más fuerte conocida por la humanidad y se caracteriza por una mezcla de alegría, estimulante, insoportable, ansiedad, pensamiento excesivo, anhelo de unión emocional y física. Aunque no he llevado a estos extremos, es muy probable que el amor romántico sea conocido y reconocido por todas las culturas humanas, aunque el nivel de intensidad experimentado varía mucho entre los individuos, probablemente reflejo de la vida personal, la historia, así como factores genéticos y culturales. Suponte que vas caminando por la calle y ves a ese ser potencial, te sientes atraído, te pones nervioso, quieres irte, acercarte, le piensas, quieres verle otra vez, te sientes intoxicado, literalmente es así, estás intoxicado, intoxicado con el cóctel neuroquímico del amor, y es que por poco poético que te resulten, la atracción humana y el amor romántico se basa en una compleja regnero biológica que involucra niveles alterados de dopamina, noradrenalina y serotonina, tres neurotransmisores también asociados con la excitación sexual, la motivación y el pensamiento excesivo. El escaneo de cerebros humanos de sujetos enamorados por resonancia magnética nuclear funcional en varios estudios clínicos demostró que las imágenes de 2D de la persona amada conducen a un patrón único de activación de áreas cerebrales que son estructuras dopaminérgicas. También mostraron que los lugares de mayor actividad cambian con la progresión del amor romántico. Una de estas estructuras altamente innervadas por neuronas dopaminérgicas, el núcleo caudado, es parte del sistema de recompensa cerebral, el mismo circuito sobre el que actúan drogas como la nicotina, la cocaína y la heroína en los seres humanos para producir euforia y adicción y se ha demostrado que está involucrado en la etapa temprana y media del amor romántico. Esto explica por qué el amor, aunque no es estrictamente una adicción, puede comportarse como tal. La dopamina también es responsable de facilitar el recuerdo del estímulo asociado a la recompensa, por eso la felicidad que se siente al ver el objeto de amor aún en fotos. A medida que te familiarizas con el objeto de deseo, la dopamina deja de ser necesaria y ya no es secretada. Esto explica el por qué las nuevas relaciones son excitantes al principio y por qué se va perdiendo progresivamente el interés. El neurotransmisor no solo promueve el recuerdo del amado, sino de la información necesaria para ejecutar respuestas que lleven a conseguir dicho premio. Por eso muchos enamorados realizan acciones casi heroicas para estar con el objeto de deseo. Podría ser que las nuevas pruebas de amor demandadas entre los enamorados se limiten a una resonancia magnética funcional. ¿Te imaginas? Respecto a la serotonina parece haber una asociación entre una reducción de sus niveles y el estado de amor romántico, condición compartida con el trastorno obsesivo compulsivo, con el que además comparte síntomas como pensamiento obsesivo e intrusivo. No puedes dejar de pensar en la persona o objeto de amor. Además, la serotonina tiene un efecto inhibitorio sobre el comportamiento sexual y estudios demuestran que los hombres enamorados tienen notable reducción de sus niveles, lo que tiene sentido desde el punto de vista evolutivo. Resultados en mujeres han sido contradictorios. Los medicamentos usados para aumentar niveles de la serotonina reducen el impulso sexual. Si bien la serotonina juega un papel inhibidor, la dopamina juega un papel excitador en el comportamiento sexual masculino. El periodo refractario en humanos es más pronunciado en hombres que en mujeres, así que la hipótesis de que los niveles bajos de serotonina en hombres durante el amor romántico tiene perfecto sentido desde una perspectiva evolutiva, ya que aumentaría el impulso sexual y el desempeño, reduciendo además el periodo refractario. Además del aumento de la libido y el funcionamiento sexual, la disminución de la serotonina y el aumento de los niveles de dopamina parecen servir también para señalar el interés romántico a través de la activación de un comportamiento incómodo y ambiguo en el sujeto enamorado, mientras que el pensamiento intrusivo asociado es necesario para mantener el enfoque en el objeto de amor. También se asocia a la incapacidad de poder dormir. La noradrenalina y algo la dopamina son importantes para la motivación, la resistencia y la energía en el comportamiento de cortejo y la fase inicial de la relación. Aparte de estos neurotransmisores hay activación del sistema neuroendocrino. Las hormonas de unión que son la vasopresina y la oxitocina, así como las endorfinas, la hormona del estrés cortisol y la adrenalina también intervienen en el proceso del amor. Se sabe que los niveles de cortisol son más altos en mujeres y hombres que se enamoran recientemente, seis meses, en comparación con un grupo control. Los niveles de testosterona en los hombres disminuyen y las mujeres aumentan en la etapa inicial de una relación. A primera vista, estos datos contrastan con la opinión general de que la lujuria en ambos sexos se asocia principalmente a aumentos de la testosterona. Sin embargo, la disminución de testosterona en el hombre observada apenas tiene un efecto inhibitorio sobre el desempeño sexual, ya que los hombres jóvenes sanos tienen más testosterona circulando de la necesaria para un funcionamiento sexual normal. Todo este estado neurotransmisor alterado llega un aumento de la estimulación simpática con aumentos de la secreción de la adrenalina, la cual es responsable de síntomas como incremento de la presión sanguínea, sudoración en las manos, posible rubicundez en las mejillas, aceleración del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, respiración profunda y suspirosa, mejor capacidad muscular, pupilas dilatadas, mariposas en el estómago, entre otros. Por otro lado, el cuerpo también libera endorfinas que producen sensación de bienestar e incluso euforia, ayudando a equilibrar las emociones y calmar todo este sistema alterado, especialmente cuando el objeto de atención no está presente. Este coctel neuroquímico es responsable de los síntomas del enamoramiento, pero no duran para siempre. Y qué bueno que es así, porque el cuerpo no podría soportar tales demandas. Otras sustancias están involucradas en la formación de lazos más profundos y contribuyen a la formación de vínculos emocionales prolongados y más duraderos como la oxitocina y la vasopresina. Aunque al inicio estas hormonas activan el sistema de recompensas mediado por la dopamina, niveles altos de las mismas pueden interferir con los caminos de dopamina y noradrenalina reduciendo sus efectos, lo cual puede explicar por qué con el tiempo la sensación de apego crece mientras que la locura apasionada del amor decae. La estimulación del cuello uterino y los pezones durante la intimidad sexual son potentes liberadores de oxitocina en la mujer, lo cual podría explicar por qué estas son más propensas a crear vínculos afectivos con sus compañeros sexuales. El interés por estas hormonas debido a su potencialidad como drogas pro o antiamor va en ascenso, pero de ese tema te contaré en otro episodio. En los años 80 se formuló una teoría que involucraba la feniletilamina y se pensaba que era el desencadenante del amor romántico. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia al respecto. Aquella historia de que el deseo por comer chocolate después de una ruptura romántica porque esto estaba relacionado con una depresión del compuesto es una leyenda urbana que aún persiste. Más allá de estas consideraciones, todo el que ha estado enamorado sabe que el amor puede crear su propia realidad. El amor es ciego, dicen, y esto no es una casualidad. Resulta que toda esta biología del amor se origina en las partes primitivas del cerebro, el núcleo emocional del sistema nervioso humano que evolucionó mucho antes que la corteza cerebral. Esto hace que el cerebro de un ser humano enamorado esté inundado de sensaciones a menudo transmitidas por sus nervios autónomos, creando gran parte de lo que experimentamos como una emoción. La corteza moderna se esfuerza por interpretar los mensajes primordiales del amor y teja una narrativa en torno a la experiencia visceral entrante, reaccionando potencialmente a esta narrativa en lugar de la realidad. Es decir, los inventamos y nos creemos nuestro propio cuento. La visión del amor como una consecuencia de un cóctel de neuropéctidos y neurotransmisores antiguos plantea cuestiones importantes para la sociedad actual. Drogas que manipulen los sistemas cerebrales a su antojo para mejorar o disminuir nuestro amor por el otro pueden no estar muy lejos. Todavía no se sabe si las drogas utilizadas principalmente para tratar trastornos desde la depresión hasta la disfunción sexual afectan las relaciones de las personas al alterar su neuroquímica. También se introduce la posibilidad de que la variación genética pueda influir en la calidad de nuestras relaciones. Quizá algún día estarán disponibles las pruebas genéticas en la farmacia para determinar la idoneidad de los socios potenciales cuyos resultados podrían acompañar e incluso anular nuestros instintos de seleccionar a la pareja perfecta. No hablo de ficción. Los avances recientes en la biología del vínculo de la pareja significa que no pasará mucho tiempo antes de que algún pretendiente sin escrúpulos pueda deslizar una porción de amor farmacológica en nuestras bebidas y si lo hicieran nos importaría. Después de todo estaríamos enamorados y el amor es ciego y loco. Es todo por ahora. Si te ha gustado el video recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.